Martín de Porres. San Martín de Porres Velázquez o San Martín de Porras Velázquez, 9 de diciembre de 1579, Lima, 3 de noviembre de 1639. De nombre secular Juan Martín de Porres Velázquez fue un fraile nacido en el virreinato del Perú de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el santo de la escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Martín de Porres o Porras fue hijo de un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porras de Miranda natural de la ciudad de Burgos, y de una mujer negra, Ana Velázquez, natural de Panamá que residía en Lima. Su padre no podía casarse con una mujer de su condición, porque era muy pobre, lo que no impidió su amancebamiento con Ana Velázquez. Fruto de esta relación nació Martín y, dos años después, Juana de Porres Velázquez, su única hermana. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián de Lima. Se formó como auxiliar práctico, médico empírico, barbero y herborista, uno en 1594, a la edad de 15 años, y por la invitación de fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes, entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de Donado, es decir, como terciario por ser hijo ilegítimo, recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado. Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes. Fue admitido como hermano de la Orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre, y en 1606 se convirtió en fraile profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres sobresalía la humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos, ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis, el prior conmovido, rechazó su ayuda. Ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera, enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían a escucharlo en calles y en las haciendas cercanas a las propiedades de la Orden ubicadas en Limatamo. Martín fue seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de Guzmán, San José, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer. Sin embargo, a pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo propia. Martín de Porres fue confidente de San Juan Macías Fraile Dominico, con el cual forjó una entrañable amistad. Se sabe que también conoció a Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, y que se trataron algunas veces, pero no se tienen detalles históricamente comprobados de estas entrevistas. Casi a la edad de 60 años, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el señor. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración hacia este mulato que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que velara por él desde el cielo. Milagros atribuidos Las historias de sus milagros son muchas y sorprendentes, estas fueron recogidas como testimonios jurados en los procesos diocesano 1660 a 1664 y apostólico 1679 a 1686, abiertos para promover su beatificación. Buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras muchas personas, pues Martín de Porres trató con gente de todas las clases sociales. Suscríbete a Creativos Record para más vídeos.